¿Qué tal Geomático? Continuamos con el curso, ahora vamos a ver la validación de la clasificación supervisada de Sentinel-2, para ello vamos a utilizar este protocolo de exactitud y en este protocolo utiliza la clasificación de las clasificaciones supervisadas, vamos a utilizar la matriz de confusión y el índice de capa, acá tenemos la matriz confusión, esta es la referencia del recuadro de matriz confusión que vamos a determinar también en el ArcGIS y la fórmula de índice de capa, tenemos acá los intervalos de índice de capa, si nos sale de 0.81 a 1 es casi perfecta, entonces vamos a ir en el ArcMap, vamos a agregar los archivos que vamos a determinar, vamos a ir en Sentinel-2, agregamos el archivo DosClip, vamos a ir a agregar la clasificación supervisada de máxima veracidad y acá cambiamos, tipo bosque, aceptamos, agua, color azul, agricultura y sin cobertura color rojo, correcto, esta clasificación vamos a validar, para validar esta clasificación vamos a crear nuestros puntos aleatorios y acá tenemos en Spatter Analysis Tools, segmentos y clasificación, vamos a ir en crear puntos para nuestros clases de validación, ponemos la imagen y guardamos el archivo, vamos a guardar en la carpeta Sentinel-2, voy en minería y acá en clasificación supervisada vamos a generar los checkfiles, shp, dentro de este archivo vamos a guardar puntos de validación, validación subguión, subguión S2 y esto ya está en formato shapefile y acá vamos a utilizar el class fit, el número de random de puntos vamos a poner 100 y acá estratificado, random estratificado, tenemos tres tipos de métodos, random o random estratificado, esto random estratificado es mejor porque utiliza los tipos de clases que tenemos acá, ponemos ok, esperamos el resultado y acá tenemos ya los puntos de validación, vamos a determinar las coordenadas, vamos a ir en DataManageTools, Feature y agregar coordenadas, ponemos ok y ya tengo las coordenadas de cada de cada punto, tenemos en total 111 puntos para realizar en campo, vamos a cambiar esta simbología, voy a poner este dato, color blanco y 10, ok, acá tenemos los puntos, ahora vamos a llevarlo al GPS este archivo, entonces voy a generar un código, agregar un campo, ponemos código y tipo entero corto, short integer, ok, y el código que comience de 1, acá tenemos el fit que comienza de 0, entonces acá la calculadora raster, ponemos fit más 1, ok, ya tenemos los datos, esta información es nuestro código que vamos a ir a campo a generar la parcela, ahora esto voy a llevar al GPS, para ello vamos a utilizar, vamos a ir en C, este programa de NRGPS vamos a ejecutar y ya tengo proyectado, si están utilizando otro tipo de proyección set project y cambian la proyección, yo lo dejo por defecto, ya está y vamos a agregar el shapefile, load, archivo y buscamos la información, está en Sentinel 2, minera, datos, clasificación supervisada, shapefile y acá ponemos ESRI shapefile 3D, esto abrimos y acá nos pregunta, selecciona el campo de IDEN y acá ponemos código, ok, y acá tenemos el código IDEN1 hasta el 111, correcto, ya tenemos las coordenadas, esto tenemos que guardarlo para el GPS, tenemos dos tipos de métodos, podemos guardar así, de esta forma, como archivo de GPS, voy a generar acá una carpeta GPS, dentro de la carpeta GPS, acá cambio el tipo de formato, ponemos GPS, validación, validación de campo, campo, S2 de Sentinel 2, guardar, es el tipo punto y ok, ya tengo generado, verificamos el archivo, teletección con ARGIS, datos, Sentinel 2, minera, datos Sentinel, clasificación supervisada, GPS y acá tenemos, ahora voy a conectar el GPS a la computadora, ya he conectado, ahora esperamos que cargue la información, vamos a ir, abrir el equipo, en este equipo y esperamos que cargue el GPS, pueden utilizar cualquier tipo de GPS Garmin, listo, ya la reconoció y el modelo es Garmin Oregon 700, ingresamos a la carpeta Garmin y acá tenemos una carpeta GPX y acá lo copiamos este archivo que hemos generado y acá lo pegamos, listo, ya está con este formato, con esto ya podemos ir a campo con el GPS, ahora otra forma es enviarlo, pero para eso tenemos que conectar el DNR con el GPS, entonces GPS, buscar GPS, Fins GPS y esperamos que cargue acá el nombre del GPS, esperamos un momento, listo, ya le reconoció al GPS Garmin Oregon 700 versión 420, entonces cuando ya está reconocido vamos en WinePoints y Upload, quiere decir que vamos a subir al GPS, entonces acá el nombre del archivo del GPX y acá voy a poner validación, validación de campo subguión campo S2 y ponemos ok y listo, ya tengo la información y acá se tiene que actualizar y acá lo tenemos validación subguión campo S2 y con la fecha que estamos subiendo 2020 0531, correcto, ya está en nuestro GPS. Ahora en campo cuando estamos, vamos a cerrar esto, vamos a generar las parcelas, ahora como es un Sentinel-2 verificamos esta clasificación en SURCE es de 10 metros, es una mejor resolución espacial, entonces las parcelas tienen que ser, ya no del protocolo que nos indica de 15 metros, sino vamos a realizar de 10 metros, entonces vamos a ir en esta herramienta de Analyze Tools, Proximidad y acá vamos a ir Buffer con Gráfico y acá ponemos el punto y acá vamos a poner como es 10 metros, 5 metros y acá ponemos 5 metros y acá vamos a guardar, guardamos en Sentinel-2, en ShakeFi, parcela, validación de Sentinel-2, correcto, guardar 5 metros tipo cuadrado y ok. Ahora vamos a verificar, vamos a poner número 2 y ok. Vamos a ir en un punto, por ejemplo en este punto, vamos a acercarnos y acá está. Este punto me está indicando, ya de la parcela y acá también podemos determinar el área, ¿cuánto va a ser el área? Área en metros cuadrados y acá ponemos tipo doble, ok. Calculado geometría, área en metros cuadrados, ok. 100 metros cuadrados porque tiene 10 por 10, ya esto va a ser nuestra parcela, entonces cuando vamos hacia el norte va a ser 5 metros, hacia el este 5, hacia el sur 5 y hacia el oeste 5 metros y generamos nuestra parcela. Listo, ahora voy a poner acá las etiquetas de la clasificación y también agregar del campo y un signo menos de la información y aceptamos. Vamos a poner negrita, aplicamos y aceptamos, correcto. Acá nos dice menos 1 porque todavía no hemos cambiado esta información. Vamos a abrir su tabla de atributos del punto, acá tenemos que cambiar esta información. Entonces vamos a ir a editar estos archivos y vamos a ir agregando. Ya sabemos que acá, si este es bosque y en campo ha sido bosque, vamos a poner 1, el siguiente 1. Esto ha cambiado, entonces ponemos número 2, 1, 4, 1, 4 y así sucesivamente, ¿no? 1, por ejemplo, esto ha cambiado a número 2 y lo demás voy a dejar similar. Vamos rellenando. Bien. Bien. Gracias. Y listo, ya tengo la información y vamos a guardarlo. Guardamos y detenemos edición. Correcto. Y también podemos verificar, ¿no? Bueno, vamos a ir acá y ponemos del campo que hemos obtenido y acá todos los valores del 1 al 4 solamente tienen que estar. Si hay un menos 1 es que todavía no hemos cambiado, ¿ya? Y tenemos que editar y cambiar. Del 1 al 4 solamente tiene que estar porque tenemos 4 clasificación. Cerramos y ahí verificado. Ahora sí, vamos a ir en segmentos y clasificación. Y vamos a utilizar la matriz de confusión. Ponemos el punto y dato de salida. Acá vamos a guardar la tabla. Matriz de confusión. Este es Sentinel-2.dbf. El formato de la tabla. Guardar. Y ponemos OK. Ahora sí, verificamos. Vamos a abrir. Y nos sale 0.91. Vamos a acercarnos. Tenemos 4 clases. Clase 1 hasta clase 4. Y 67 puntos que sí están en orden con bosque-bosque. Agua. Sí están de acuerdo. 9, 8 y 22. Los que nos ha salido que en campo no coinciden son este tipo, ¿no? La clase número 2 con la clase 1. Clase número 3 con la clase 1. Igual, ¿no? La clase 3 con la clase 2. Y clase 4 con la clase 2. ¿Ya? Y acá tenemos el índice de capa. 0.91. Según el protocolo. Entonces es casi perfecto. Vamos a ver acá. Entonces tenemos casi perfecta. Listo. Y ya hemos determinado el índice de capa de la imagen clasificada de Sentinel-2. Y así también pueden utilizar para otro tipo de clasificación. Hemos utilizado para clase MAX. Y también podemos utilizar para árboles aleatorios. Y también máxima para los vectores de soporte. Saludos.